El encargado de la oficina de préstamos, Prenfisa, Kelvin Arias, dijo que ese negocio es azotado por ladrones que en la madrugada de hoy intentaron penetrar el local y rompieron los cristales de una camioneta para saquearla. Bueno, sí, hace unos cuantos días estamos recibiendo el azote de unos ladrones que se han metido a nuestra área aquí atrás para que se roban los plátanos, hace unos cuantos días se robaron la batería de la planta y anoche se entraron, intentaron entrar a la parada de los choferes, les rompieron el cristal a la camioneta no se llevaron nada porque no había nada en la camioneta pero se iban a llevar todo lo que había. Se sospecha de unos cuantos personas que pasan por aquí a menudo y que entran ahí al baño de la parada pero hasta ahora no hay nadie que sospechemos bien, bien, entonces estamos al lado de la fortaleza y los centineles y esa gente no se dan cuenta de nada y eso es a cada rato que se meten aquí y esa gente no sabe nada de eso tampoco. NTN y Dalmis Arias